Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas, qué emoción volvernos a conectar en un nuevo momento Natura Virtual. Me confirman por favor si me están escuchando, yo me voy a ir conectando por aquí, por el teléfono también, para poder leer sus comentarios mientras estoy en la presentación. ¿Cómo han estado? Espero que bien, súper puntuales. Gracias Juanita, bienvenidas Juana, Julia, Marilu, Joani, Selenita, Carol, Yasmín, Maribel, Fernanda, Jéssica, bienvenidas, gracias por conectarse el día de hoy. Me conecto y me salgo. Ya estamos ya, ahora sí las voy a poder leer desde el teléfono mientras hacemos la presentación. Hola Rutsita, bienvenida, bienvenidas a todas, ¿verdad? Muchas gracias por conectarse. Antes de empezar con nuestra presentación les voy a pasar con sus líderes para que las puedan saludar. En este caso nuestra querida Carmencita no se va a poder conectar por problemas de salud, así que de todas maneras ella les manda un súper beso y mandémosle toda la energía positiva para que se recupere rapidito. Les paso con Melsi. Melsita, se fue creo. No, acá estoy, acá estoy. Buenas tardes chicas, buenas tardes Claudita, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro nuevo momento Natura de ciclo 11. Bueno chicas, espero estén atentas a todas las ofertas que tenemos en este ciclo y nuevamente bienvenidas. Muchas gracias. Ahora vamos con Helenita para que la salude también. Me está demorando creo, ¿ah? Ya, ahí estamos. Nada Claudia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a este nuestro momento Natura Virtual de ciclo 11. Muy, muy feliz de que nos acompañen hoy todas. Y nada, no se pierdan chicas las sorpresas que van a ver, muchas promociones y recuerden también que seguimos con nuestra campaña Esencias. Súper Helenita, un beso también. Y vamos con Gracielita. Hola chicas, darles la bienvenida a todas ustedes a un nuevo momento Natura. Mira, miren, ya estamos ciclo 11, qué rápido. Estamos julio, ya estamos en este ciclo 11 con muchos paquetes por fiestas patria. Así que aprovechen chicas, están muy buenos los paquetes. Así que a disfrutar de este momento Natura. Saludos a todas. Gracias. Bueno, bueno, ya para la despedida estarán Jocelyn y Nelita. Ahora arrancamos porque hay que respetar el tiempo de todas y especialmente las que se han conectado puntuales. Bienvenida Elena, Caro, Teresa, bienvenidas. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan, podamos ver la presentación. A ver, un ratitín. Ok, vamos a compartir la pantalla entonces. Y estamos en nuestro momento Natura Virtual. Ciclo 11, chicas. Como dice Gracielita, qué rápido se nos está pasando el año, de verdad. Es de locos lo rápido que se nos está pasando. Ya estamos más de mitad de año y vamos a empezar con nuestro momento Natura. Y no está corriendo. A ver. Ay, ahora sí. Ok. Entonces, solo recordarles que esta es la portada de su revista Natura de ciclo 11. Como hemos estado un poco adelantando las revistas, puede que por ahí alguien se pueda despistar y no saber exactamente cuál es la revista que estamos usando. Pero esta es la que tiene las esencial en portada. Y, bueno, en ciclo 11 estamos ya en el segundo ciclo de nuestra campaña esencia. Recordarles la mecánica, son 3 ciclos, ciclo 10, 11 y 12. Por pasar pedido en 2 ciclos de la campaña, tienen de premio el neceser Natura. Pueden ser 10 y 11, 11 y 12 o de repente 10 y 12. Pero pasando 3 pedidos se llevan este cosmetiquero hermoso, es súper grande, espacioso, el diseño, el color. De verdad que está súper lindo. Así que espero que todas se lo ganen. Y este lo van a tener por pasar pedido en los 3 ciclos acumulando 120 puntos. Es decir, tengo que pasar ciclo 10, 11 y 12. ¿OK? Vamos bien hasta aquí. Además, para venta online, es decir, venta a través de su tienda virtual, que es una tienda virtual gratuita que les proporciona Natura, pasando 200 soles en ciclo 10, 200 soles en ciclo 11 y 200 soles en ciclo 12, se ganan este set de maquillaje. Es decir, vendiendo a través de su tienda online. Realmente Natura podría decir y creo que hacer las ventas por internet directas, ¿no? Y se ahorra la comisión y ellos pueden hacerlo tranquilamente, pero no. Natura le da la oportunidad a sus consultoras, a sus propias consultoras, para que ellas se beneficien por la venta por internet. Porque cada día hay más venta por internet. Definitivamente es el futuro. Cada vez va a ser más, ¿no? Entonces, aprovechen que tienen una tienda virtual gratis. Porque no hay que crear una, pagar un dominio, de repente afiliarse a la tarjeta. Y todo eso tiene un costo. Eso lo está haciendo Natura por ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear la tienda y promocionar la tienda en todas sus redes, mandarla por WhatsApp, de repente amistades que tienen fuera o en redes a gente desconocida. El cliente ingresa, paga directamente en la página. Ustedes no tienen que cobrar. Natura le envía el producto a su casa y a ustedes les va a depositar la ganancia, nada más. O sea, que es una forma de ganar dinero muy, muy fácil. Si tienen alguna duda de cómo crear su tienda virtual, pueden consultar con sus líderes para que las puedan ayudar. Además, recomendando en nuestra campaña Esencia, en nuestra Conecta Más, tenemos un montón de regalos súper lindos. Yo siempre digo que estos regalos son los más fáciles de ganar. No tengo que vender, no tengo que cobrar, no tengo que entregar, nada. Lo único que tengo que hacer es compartir con alguna amiga, con alguna conocida, los beneficios que tengo yo como consultora. Los premios que me gano, cómo me siento, qué tal son los productos. Y animarla a que ella también se una a nuestra familia Natura. Haciendo esto, una vez que tu recomendada pasa su primer pedido y lo paga, puedes escoger uno de estos lindos premios. Miren, tenemos un kit de cabello, son cuatro productos, tenemos el kit todo día de veían y casís, tenemos un kit fases, tenemos una biografía de regalo, tenemos una, miren, un rubor con esmalte, un rubor con labial. De verdad que tenemos regalos muy, muy bonitos, solamente por recomendar. Buenas tardes, Iris, Juliana, Kiara, Julia, Verónica, María del Carmen, bienvenida, Karim, Felisa. De verdad, qué gusto que se estén conectando a nuestro momento de Natura Virtual, aunque sea para que estemos juntas un ratitín. Y les cuento que además regresa lo más deseado por nuestra CN, nuestra Convención CN 2021-2022. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a tener un periodo desde el ciclo 11, es decir, desde este ciclo que está empezando hasta el ciclo 10 del 2022. Vamos a hacer un ranking de las 100 primeras consultoras a nivel nacional por facturación de venta directa, es decir, el pedito que yo paso por el lab, me llega a mi casa, yo lo entrego. Y también por facturación en mi tienda online. Bien, esta campaña es exclusiva para consultoras platino, zafiro y diamante y vamos a tener bonus track, que quiere decir puntaje adicional en ciclo 11, 17 y 19. Le vamos a sumar 100 puntos a las 20 primeras consultoras Natura Digitales por gerencia que tengan la mayor cantidad de pedidos en venta online, es decir, tienda virtual. Bueno, está de más de decir que no es válido para autocompras, ¿no? Si no, yo tengo que venderle un cliente real. ¿Cuáles van a ser los premios? Van a ser 100 ganadoras que van a tener un viaje internacional de ensueño, todo pagado por Natura. Y las 5 mejores diamantes se van a llevar una joya exclusiva. Muy pronto vamos a revelar cuál es el destino. Bueno, pero de verdad que está espectacular. A mí me encantaría que vayan mis consultoras de las dunas. Chicas, de verdad, esfuércense. No saben lo bonito que se puede pasar en estos viajes. Imagínense ir con 100 consultoras también Natura a un destino súper bonito con todos los detalles que puede hacer la empresa por ustedes para agradecerles por haber ganado este súper premio. Entonces, ya saben, es un ranking a nivel nacional y van las 100 primeras platino, zafiro o diamantes. Está buenísimo. Y, bueno, como les comentaban las chicas, en ciclo 11 tenemos muchos regalos. Y es momento de ponernos más patriotas que nunca, chicas. Tenemos un relanzamiento de nuestras fragancias Esencial. Esencial es poder ser. Ustedes dirán, oh, pero esencial, han cambiado, han cambiado la fragancia. Yo les voy a contar qué es lo que ha cambiado y qué no. ¿Qué no va a cambiar? Son las mismas fragancias, no cambia fragancia. Es el mismo nombre, el mismo contenido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el concepto. Es esencial es poder ser lo que tú quieras. Es un nuevo packaging o envases o cajitas. Y tenemos nuevos modelos en revista con historias reales. Entonces, ¿cómo queda nuestro portafolio femenino? Tenemos nuestra esencial clásica, nuestra esencial exclusiva y nuestro esencial exclusivo floral. Además, lo tenemos como lanzamiento, pero los tenemos con descuentos increíbles. Un regalo con 30% de descuento a 111 y dos regalos en adelante a 95 soles, es decir, con 40% de descuento. Y además vienen con unos tarjeteros. A ver, yo tengo por acá los tarjeteros. Acá tengo el de el esencial femenino. Vamos a mirarlo y ustedes lo van a ver en primicia porque ni yo lo he mirado. Este es el tarjeterito de esencial. Tiene aquí para que puedan poner las tarjetitas. No sé si se logra ver. Y también tiene un cierre. Entonces, a veces uno no quiere salir con tanta cosa. De repente quiere solamente en el bolsillo o tiene un bolso pequeñito y quiere hacer algo muy puntual, no quiere llevar una billetera grande. Este tarjetero está perfecto porque puedo llevar de repente mi tarjetita para hacer mi compra débito, crédito y puedo llevar por ahí el sencillito para la movilidad y listo. Buenísimo. No sé si ven aquí, donde estoy moviendo el mouse, es la barra de intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la esencial clásica es la menos intensa de todas, siendo todos perfumes y siendo todos intensos, pero dentro de los tres, digamos que la clásica es la menos intensa. Luego sigue la exclusiva con una intensidad media y la exclusiva floral, que es la más intensa de todas las tres fragancias. ¿Ok? Y en el portafolio masculino tenemos esencial clásico y esencial exclusivo, misma mecánica. Tenemos también un regalo con 30%, dos con 40% y les voy a mostrar el tarjetero del esencial masculino. El color es negrito, es igualito, pero en negro. Viene también con su cierrecito. Para que puedan, igual. Bueno, aunque los hombres siempre andan con un montón de sencillo, ¿no? No creo que les entre acá. E igual, chicas, la esencial clásica es menos intensa que la esencial exclusiva, que es muchísimo más intensa y además es de edición limitada, que quiere decir que lo vamos a tener en unos cuantos ciclos y luego sale de portafolio. Entonces, ¿cuáles son los mensajes principales? Primero, esencial es poder ser. ¿Por qué comprar un esencial? ¿Por qué vender un esencial? ¿Por qué? Porque es un perfume prestige, es decir, es un perfume premium. Tiene una durabilidad hasta 10 horas, imagínense. Y no tiene nada que envidiarle a un perfume importado. Son similares a los perfumes importados. 6 de cada 10 personas usan entre 2 y 3 perfumes a la vez. O sea que puede ser una opción para, digamos, que ocasiones especiales. Y tiene un nuevo pack, pero las mismas fragancias. Ahora vamos a revisar los regalitos que tenemos de natura. Acá Moniquita me dice que son ricas las 3. De verdad que sí. Son perfumes prestige, pues, ¿no? O sea, son perfumes de mucho mejor calidad, por así decirlo. Mucha más duración, sus ingredientes son más finos y todo. Entonces, aquí es para que ustedes conozcan la oportunidad que tenemos en este mercado de regalos. ¿Sabían ustedes que 8 de cada 10 peruanos hacen regalos fuera de las fechas conmemorativas? Es decir, sin ninguna ocasión en especial. Y la principal ocasión son ocasiones espontáneas, por así decirlo. 7 de cada 10 peruanos compraron por catálogo en los últimos 2 meses. Es decir, el 70% del Perú compró por catálogo. Aprovechen ustedes la revista online, chicas, para que puedan ofrecer natura para regalar y llegar a más personas. Yo sé que a nosotras nos encanta andar con nuestra revista. Por ejemplo, acá ya me ha llegado la del ciclo siguiente. Nos encanta tener nuestra revista, nuestra revista en la mano y poderla entregar y recoger y que me marguen y que me pidan. Sí, es genial, es lindo. Pero poder enviar una revista virtual hace que podamos llegar a muchísimas más personas porque nosotros no nos podemos multiplicar en 10 o en 20 para poder ir y visitar y ahora con este tema de pandemia menos. Entonces, la revista virtual hace que yo pueda enviar con un clic, de repente a 50, 100 personas mi revista y pueda tener muchísimos más pedidos. Además, 70% de peruanos, es decir, 7 de cada 10 peruanos, considera que regalar ayuda a estar más cerca de sus seres queridos. Y acá la recomendación es que ustedes permanezcan en sus redes sociales siempre conectados y siempre mostrando los regalos de Natura para que sus clientes puedan verlas y puedan hacer de repente la compra para abasajar a algún ser querido. A 4 de cada 10 peruanos les gusta agregarle un toque personal al regalo. Miren qué lindo. Entonces, ustedes pueden ofrecer las bolsas y las cajitas especiales para que sus productos Natura se conviertan en un regalo especial y súper personalizado. 5 de cada 10 peruanos regalaron cosmética en los últimos 2 meses. Es decir, el 50% de peruanos regaló un producto de cosméticos en los últimos 2 meses, o sea, ahorita. Entonces, ofrezcan los regalos Natura con confianza. De verdad que son muy elegidos y muy valorados por la persona que los recibe. Buenas tardes a Lina, Sonia, Yojaira, Edith, Patricia, María del Carmen, Jennifer. ¡Wow! Nos vamos conectando, chicas. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que estén aquí! Les cuento que cuando ustedes vengan un regalo, están celebrando una relación. Y obviamente estas relaciones son las que hacen el mundo más bonito. Acá les vamos a mostrar las opciones que tenemos. Obviamente tenemos Esencial, este es Esencial Floral, que viene con su tarjetero. Tenemos Luna. Ah, ok. Sí. ¿Qué pasa? Esta Esencial Floral está con stock limitado. Así que, ojo, pídanla ya, no esperen. Este ciclo es corto, pero la verdad que si ustedes van a esperar a los últimos días para pasar, se van a perder las mejores ofertas. Así que lo mejor que les puedo recomendar es que pasen su pedido ya, si es que tienen pedidos alguna de estas fragancias. En el caso de Esencial, estamos abriendo una nueva opción, que es Luna Floral Femenina, que también vendría con el tarjetero. Tenemos nuestra Esencial Clásica con tarjetero. Y acá la novedad es que pueden pedir una con 30% de descuento y dos con 40% de descuento. Son combinables también. Sí, no se preocupen por eso. También nuestra Esencial Exclusiva, también con su tarjetero, súper bonito. Y en el caso de las masculinas, lo mismo. Esencial con tarjetero y Esencial Exclusivo con tarjetero también. ¿Qué más tenemos? Tenemos el regalo Kayak Aventura. Esta es una fragancia floral. Es ideal para regalar a personas que les gusta el aire libre, la naturaleza, les gusta el movimiento, estar activas. Viene con el desodorante corporal en spray y esta combinación es muy pedida. ¿Por qué? Es que en sí no es un desodorante, digamos, como un tododía, un antitranspirante para las axilas. No. Este es un desodorante que es corporal. Es decir, lo puedo usar como si fuera un perfume, pero obviamente va a tener mucho menos duración. Bueno, viene mi fragancia más mi desodorante en el mismo aroma a 95 soles. Tengo acá esta opción de Kayak Clásico Masculino. Esta opción también está teniendo, la está rompiendo en ventas. Yo no me sorprendería si es que se agota y sacan algún plan B. Así que apúrense que les estoy ahí pasando el dato cuáles más o menos se van a agotar. Tenemos Kayak Clásico Masculino, viene la fragancia, viene un shampoo y viene el desodorante corporal en spray a 95 soles. De verdad que es que es una súper oferta. Si acá me vienen 2 productos a 95, acá me están viniendo 3 productos a 95 soles. Entonces, de verdad, es de locos esta oferta. Tenemos este regalo de paz y humor, viene la fragancia con su jabón líquido a 75 soles. Y yo creo que de la sumor masculina, esta es la que más gusta. También tenemos el regalo de humor miniaturas, 55 soles y me viene paz y humor. Y mi primer humor femenino, es decir, masculino y femenino, por 55 soles. Tenemos este regalo todo día de frambuesa y pimienta rosa, viene el Body Splash a 28 soles. Es un regalo imperdible porque de verdad el precio está con un 40% de descuento. O sea, está a un precio de verdad súper, súper bueno como para aprovechar. Y como siempre no podía faltar maracuyá, que es, digamos, uno de nuestros productos más conocidos, viene el frescor y el aceite trifásico corporal. Y la idea es poder ofrecer de repente este regalo como ritual de cuidado, como ritual de belleza, o de repente poder separarlo y hacer dos regalitos. En el caso de nuestros jabones todo día, esta es una cajita que viene surtida. Vienen dos de cereza y avellana, dos de avellana y casis y una de dátiles y canela, que es lanzamiento de este ciclo. Acá tenemos otro regalo imperdible. Es nuestra colección de nutrición corporal. Vienen tres cremitas de 100 mililitros, son pequeñas, ojo. Viene avellana y casis, cereza y avellana y dátiles y canela a 35 soles. De verdad, espectacular. Aquí también tenemos un pack de esmaltes. Vienen tres esmaltes. Puede ser, bueno, en realidad viene base más top coat. Y me parece importante que sigamos los pasos, ¿no? Porque primero a la base para proteger mis uñas, para endurecerlas, para fortalecerlas. Luego va el color, ¿no? Y luego el top coat que hace que mi esmalte brille muchísimo más, me dure más la manicure y además seque más rápido. Entonces, me parece que es importante tener claro cómo es la forma de aplicación. Y en este regalo vienen una base, un top coat, un esmalte castaña, más la cajita regalable que está hermosa. Y la otra opción es una base, mi top coat, esmalte pitanga, más mi cajita regalable. Los esmaltes se venden solos. De verdad que sí. O sea, yo creo que esmalte es una mujer. Si labiales podemos tener 10, yo creo que esmalte podemos tener 20, ¿no? O sea, de verdad. Y como son tan buenos el pincel, el secado, el brillo, la duración. Además son veganos, no son tóxicos. Tenemos de verdad todo a nuestro favor con nuestros esmaltes. En el caso de Ecosmosa viene la pulpa hidratante corporal con un jabón en barra. Tenemos un regalo fases labiales. Viene una cajita con tres labiales en Queen of Red, Perfect Pink y Nude Fresh. Es decir, un rosado, un rojo y un nude. O sea, como que para tener tres opciones para diferentes ocasiones. Tenemos este regalo C, el aceite corporal con enjuague, más la hidratante corporal y una bolsita mediana. Las bolsitas están hermosas. Ya se las voy a mostrar en un ratito. Tenemos el regalo Omen Barba, crema para afeitar y bálsamo posafeitada a 39 soles. De repente me están escribiendo, chicas. ¿Alguien me está escribiendo? Ah, creo que no. A ver, un ratito, chicos. OK. Les voy haciendo acordar, por favor, de que me vayan enviando fotos de su DNI las que cumplen años en julio. Para que al final no me lleguen 50.000, sino me los pueden ir enviando para irlas anotando en el sorteo de los cumpleaños. OK. Después del regalo Omen Barba tenemos este súper regalo de Cronos. Viene el protector aclarador, el tono que ustedes quieran. Puede ser claro, medio, medio oscuro. El ser un intensivo multiaclarador y la bolsa pequeña. Este producto es espectacular. A mí me encanta este protector. Tiene factor de protección solar 50. Además, lo puedes usar como si fuera base y la textura, o sea, te deja la piel totalmente mate con una textura terciopelada. De verdad, les digo, pruébenlo. Si tienen manchitas, o sea, pueden usarlo con el serum intensivo multiaclarador. En las noches va el serum y en el día mi protector solar para no seguir manchándome, ¿no? Tengo mi regalo de creer para ver el kit de lapiceros azul y negro. 6 soles, de verdad. Yo creo que todas mis consultoras en todos sus pedidos deberían incluir por lo menos un productito de creer para ver. Porque sabemos que con estos productos estamos ayudando a la educación en nuestro país. Nosotros, ni ustedes como consultoras, ni Natura como empresa, tiene una ganancia de estos productos. Absolutamente todo lo recaudado va a nuestro programa de creer para ver. Y aquí es donde les voy a enseñar las bolsitas. Tenemos nuevos empaques. Estas bolsitas son, a ver, no sé si lo llegan a ver. Esta es la bolsa mediana. Viene con sus asitas. Y además viene con un... Se me cayó. No sé si lo llegan a ver, chicas. Es un sticker que me va a servir para yo poder sellar mi regalito. Yo ahí puedo sellar mi regalito y además le puedo poner aquí de para. Y de verdad que es un detallito mucho, mucho más bonito todavía. Esta es la bolsita mediana. Y aquí tengo la bolsita pequeña. Súper bonita. Hasta aquí los regalos que tenemos en este mes patrio. Y va un lanzamiento que vamos a tener próximamente. Kayak Océano. De hecho, el mar nos encanta, nos relaja. Mirar el mar, de verdad que la energía es súper fuerte. La conexión es gigante. Así como el mar es inmenso. El océano es nuestro respiro. Y en equilibrio con él, la vida se renueva. Pero nuestros océanos están en riesgo. De verdad, es muy triste la contaminación que tiene nuestro mar. Y de hecho, está hablando en voz alta y nos necesita a todos. Esta fragancia Kayak Océano es una fragancia marcante por la composición y por el respeto a los océanos. Más belleza, menos residuos. Chicas, de verdad, estamos bien preocupados por estos temas. Y esperemos concientizarnos y poder evitar tanta contaminación. Tenemos una promoción. Kayak es la marca más sustentable de perfumería. Y tenemos ahora una opción para que ustedes tengan un primer contacto con este nuevo lanzamiento. Estamos sacando a la venta este kit de muestras de Kayak Océano. Viene una mallita. Se las voy a mostrar. Es una mallita pequeña, ojo, ¿ah? No vayan a pensar de que es tipo mochila. Ok. Viene la mallita. Viene una tarjeta. Viene la tarjeta de Kayak Océano. Y vienen tres muestras de femeninas y tres muestras masculinas por 15 soles. Entonces, con eso, aquí ustedes se recontrapreparan para el lanzamiento. Y cuando llegue el lanzamiento, van a vender Kayak Océano a morir. No saben. No las he probado. Voy a aprovechar para darles una probadita. Mira que las tengo aquí. Femenina. Me gusta. Está súper rica, chicas. De verdad, se siente esa frescura, ¿no? Esa frescura de Kayak que es incomparable, ¿verdad? Todas las Kayak que lanzamos... Todas las Kayak que lanzamos tienen un súper éxito y gustan muchísimo. Así que yo les recomiendo que se pidan esta promoción todas y van a ver cómo van a vender. Con una Kayak que vendan ya recuperaron su inversión porque finalmente este es un negocio, ¿no? Y también hay que invertir un poquitín. También tenemos en Lúmina muestras para cabello oleoso y seco a un sol. Un sol y me viene mi muestra de cabello oleoso. O mi muestra de cabello seco, la que yo quiera pedir. Y la pueden usar, de verdad, para ganar nuevos clientes porque la línea Lúmina la está rompiendo. Es muy, muy buena para el cabello. Les va a venir shampoo y acondicionador por un solcito. Y ahora les voy a contar acerca de este lanzamiento. La nueva fragancia de Natura Todo Día que es Dátiles y Canela. Ustedes van a ver ahí Damara y Canela, pero la traducción del portugués es Dátiles y Canela. ¿Y qué estamos lanzando? Los jabones en barra vienen dos, ¿ok? Vienen dos, dos jaboncitos. Uno hidratante y uno, uno cremoso y uno exfoliante. Tenemos la crema de manos que la tuvimos en el ciclo pasado en 2x1. Espero que hayan aprovechado. Voy a aprovechar porque con tanto apuro no me eché mi cremita de manos. ¡Qué barbaridad! Vamos a... Mmm, buenísimo, buenísimo. Me encanta el aroma. Tiene un toque dulce, pero a la vez amaderado. Una combinación así bien, bien cálida. Jabón líquido también. Tenemos el jabón líquido. Aquí lo pueden ver. Todo de oferta. Tenemos nuestro hidratante corporal, que ustedes saben que la tecnología prebiótica es nutrición inteligente. Es decir, es para todo tipo de piel. Simplemente basta con que te guste el aroma y es tuya. Y tenemos también el Body Splash. Aquí tenemos el Body Splash. Buenísima. Esta es una edición limitada. Es decir, no lo vamos a tener todo el... Digamos, no se va a quedar por siempre en portafolio. Lo vamos a tener algunos ciclos. Así como tenemos a veces cereza y avellana, que sale 3, 4 ciclos. Igual va a ser con dátiles y canela. Y este, digamos, es el más olfativo. Dátiles y canela es la única fragancia amaderada de todo día. Las fragancias amaderadas son percibidas como más sofisticadas y finas, ¿no? Por los mismos ingredientes que tienen. Ahí pueden ver nuestro limón y guanaba. Es aromático. Frutales tenemos mango rosa, frambuesa y pimienta rosa. Mora roja y jabuticaba. En florales tenemos flor de lis, nuez de pecan y cacao, ciruel y flor de cerezos. En dulces tenemos avellana y casis, cereza y avellana. Y en este caso amaderadas, datiles y canela. En ciclo 10, como les dije, tuvimos este pre-lanzamiento. De verdad, espero que se lo hayan pedido. Porque cuando salen estas cosas y no se lo piden, ay, ay, que no lo vi, Claudia. Tienen que revisar su consultoría, chicas. Antes que la revista, lo primero que ustedes tienen que mirar es su consultoría. Porque ahí es donde están los lanzamientos, ahí es donde están las ofertas para consultoras, ahí es donde está el negocio. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que revisar. Está cuando abre, cuando cierra el ciclo. Hay mucha información importante para ustedes. Así que prométanme que cuando les llegue en su caja, sé que llega la revista, ya no está llegando la consultoría, pero la tenemos virtual. Entonces, lo primero que hay que revisar es la consultoría. Miren estos packs increíbles. Viene jabón líquido en gel, crema nutritiva para cuerpo, body splash, todo a 72 soles. O tienes esta opción de mi jaboncito, mi caja de 2 jabones, más la crema nutritiva para cuerpo a 42.70. Y acá nos empoderamos, chicas. ¿A quién le voy a ofrecer? A todas mis clientas que aman las fragancias amaderadas. ¿Quiénes son esas clientas? Las que a veces les dicen que, ay, no, pero la versión de hombre es más rica. ¿No? ¿Por qué? Porque les gustan los aromas amaderados. En este caso es un aroma amaderado, pero femenino. Ustedes pueden aprovechar y tener stock para que puedan tener una rápida entrega. Pueden también ofrecer la rutina completa de cuidado. Limpieza mi jabón o mi jabón líquido. Para hidratación tengo mi crema de manos, tengo mi crema de cuerpo. Y para perfumar tengo mi body splash. Entonces, ofrezco todo en paquete, en el mismo aroma, y es mucho más potente. Y, chicas, digital, activen sus redes sociales. De verdad, en mi negocio, en la sección mis posteos van a encontrar mucha información, muchas plaquitas, muchas imágenes que ustedes pueden editar y personalizarlas. El día miércoles 14, en realidad, este webinar, esta capacitación, la debimos haber tenido esta semana que acababa de pasar. Pero por temas, de verdad, no sé exactamente por qué, pero se cambió para el miércoles 14 de julio a las 4 de la tarde, a través de el Facebook Mi Negocio Natura Perú. Van a tener de la mano de la jefa de marketing de producto y de la entrenadora comercial este lanzamiento que yo les acabo de contar. Así que, siéntense un ratito las 4, pónganse o que sean los audífonos, sigan haciendo sus cosas y escuchen acerca de este lanzamiento. Yo creo que les va a ser de muchísima utilidad. Buenas tardes, Carolina, Loida, Maribel, Marleni. Nora, Jennifer, Karim, Fanny. Buenas tardes. Qué lindo que se sigan conectando. En este mes de julio vamos a tener el día del labial. Uno de los labiales que están de oferta y que, de verdad, a mí me encantan, son estos labiales mate intransferibles de una que los tenemos ahorita de oferta a 37.10. Me encantan. Ahorita tengo un tono rojo, yo, justamente. Duran un montón. No transfieren. No mar... O sea, yo puedo dar un beso. Y nada, chicas, nada. Está limpia mi mano. Me encanta también porque justamente ahora con las mascarillas, que no terminen todas llenas de labial, estos labiales son una excelente opción. Así que, de verdad, se los recomiendo. Pruébenlos y ofrézcanlos. En cuanto a entrenamiento, chicas, tenemos, de verdad, muchas opciones para que ustedes puedan ser un poco proactivas y puedan ingresar a mi negocio. En ciclo 11 vamos a tener, ya tuvimos el webinar de momento online, fue esta semana, el lunes. Vamos a tener de maquillaje, vamos a tener un live internacional de kayak océano. Vamos a tener un webinar de triatlón kayak en Natura Aprende. Pueden encontrar los cursos de certificación de perfumería, maquillaje, ¿no? Hay un curso en especial que se llama Ayúdalos a elegir labiales de perfumería, perfumes que atraen, conexión emocional con la perfumería. Y vamos a tener un entrenamiento especial este 13 de julio en nuestro experta Natura Perfumería. Y vamos a tener a la mismísima Verónica Cato, a nuestra perfumista exclusiva, la creadora de muchísimas de las fragancias que ustedes pueden ver en revista en este entrenamiento especial. Así que no se lo pueden perder. Prométanme que se van a conectar. Perfumería va a ser el día 13 de julio a las 6 de la tarde. 13 es martes, ¿verdad? Sí, creo. Si es que no estoy mal, 13 es martes, martes a las 6 de la tarde. También por el Facebook Mi Negocio Natura. Es decir, tengo el día martes 13 a las 6 de la tarde este curso de Experta Natura en Perfumería con Verónica Cato, que no me lo puedo perder. Y el 14 tengo el lanzamiento de todo día dátiles y canela a las 4. Ya, anoten, agenden. Ahora, si ustedes se certifican con los cursos de perfumería en Natura Aprende hasta el 11, es decir, hasta hoy, van a ganar un 40% de descuento en Kayak K. Les va a salir a 110 soles menos su descuento consultora, obviamente. Además, certificándose, les van a llegar muestras gratis en su caja de ciclo 12. 5 muestritas adicionales. Ustedes saben lo importante que son las muestras y siempre me las piden, ¿no? Entonces, certifíquense, chicas. Ingresen. Es súper fácil. Si tienen alguna duda de cómo certificarse, pregúntenle a su líder. Es ingresar por mi negocio Natura Aprende y buscar la certificaciones que tienen pendientes. Las que ya se certificaron, ya están participando, ¿ya? Pero aprovechen porque la oferta está muy buena y aprenden un poquito más. Y de verdad, el curso no les va a tomar más de 20 minutos. Son varios videitos, pero súper cortos de 3, 4, 2 minutos y se aprende un montón. Chicas, recuerden, vayan enviándome su foto de DNI. Y las que cumplen años en julio para poderlas anotar al sorteo de cumpleaños y hacerlo al final de la reunión. Así que ya saben, en Natura Aprende ustedes van a encontrar muchísima información que las va a ayudar a que ustedes puedan hacer mil veces mejor la labor de consultoría. Porque vendedora, vendedora puede ser cualquiera. Pero una consultora que sabe recomendar a un cliente no es tan fácil, ¿no? Yo sé que uno leyendo va aprendiendo. Pero si haces los cursos, lo vas a hacer con muchísima más confianza y de verdad que tus clientes van a notar que tú sabes. Y si son nuevas, más aún, chicas. Ahora les voy a pasar a contar cuáles son los regalitos que tenemos para este ciclo. Tenemos nuestras consultoras bronce con 50 puntos ganan un desodorante kayak masculino. Nuestras consultoras plata, además del desodorante, por 85 puntos ganan esta crema de pulpa hidratante para manos de cuba, más el aceite trifásico de pitanga. Nuestras oro, además, o sea, todo lo vamos sumando, ¿no? Por pasar 120 puntos ganan su desodorante, su óleo trifásico, su crema de manos, más dos aguas de colonia mamá y bebé. La relajante y, si no me equivoco, es la de laranjera. Nuestras consultoras platino, pasando 160 puntos, tienen un kit de exfoliantes de antiseñales y agua micelar y pasando 225 puntos, tienen un primer para ojos más una base fluida HD. Nuestra zafiro, pasando 350 puntos, les va a llegar gratis un prelanzamiento, que es nuestra esencial Ode femenina. Y para nuestras diamantes, por 600 puntos, otro prelanzamiento. Tenemos la esencial Ode masculina y los labiales, ¿no? De verdad, están, por ahí me dicen, no están buenos. Yo creo que están potentes, ¿no? De repente hemos tenido mejores franjas, sí, puede ser. Pero la verdad que la revista se me va a vender sola, chicas, y van a tener un montón de regalos. O sea, yo creo que hay que ser positivas. No se olviden suscribirse al canal de YouTube, que va a ser su nueva herramienta para consultoras. Pueden entrar a YouTube y buscarlo como consultoría Natura Perú. Ahí van a también tener un montón de información, tutoriales, oportunidades para su negocio. Suscríbanse para que les avise cada vez que consultoría Natura Perú suba un nuevo video y no se entierran absolutamente en Natura. Bien, diamante, qué bueno, Juliana, felicidades, felicidades, chicas. De verdad, que el que se esfuerza, de verdad, logra llegar a donde se lo propone. Bien, Juliana, te felicito. Bueno, ya terminamos con esta parte de aquí. Y vamos a dejar de compartir. Ahora sí me van a ver a mí. Y quería mostrarles nada más los nuevos empaques. No los he abierto, ¿por qué? Porque todas las que pase pedido en ciclo 11, va a participar en el sorteo de 15 canastas Natura. Y todas van a salir con un perfume. Algunas van a salir con esencial, algunas van a salir con kayak, algunas van a salir con su frescor. Pero van a ser 15 canastas que vamos a sortear entre todas nuestras consultoras que pasen pedido en ciclo 11. Así que pasen su pedido ya para que puedan participar. De verdad, los empaques están muy bonitos. No se olviden, por favor, ya les vamos a estar mandando la plaquita con este súper sorteo que vamos a tener para ciclo 11. ¿Sí? Así que mucha suerte para todas. Pasen su pedido, que es lo más importante. Si pasan dos pedidos, tienen dos opciones. A ver, vamos a darles cinco minutitos para que me vayan mandando los nombres, los DNIs, para que puedan participar en nuestro sorteo. Yo les voy diciendo, a ver, tengo aquí a, vamos a ver las que me han ido mandando. Tengo a, a ver, por acá me dicen, el 23 de julio es mío. Sí, pero necesito la foto del DNI. A ver, acá me han mandado una foto de DNI. Tengo a Yara Ramírez. Vamos a ponerla por aquí. Yara Ramírez. Tengo a Jenny Anicama. Hola, Jenny. Bienvenida. Jenny Anicama. Luego tengo a, a ver, Yara Ramírez. Carlos Gutiérrez, 25 de julio. Carlos Gutiérrez. ¿Quién más tenemos por aquí? Rosa Orcada. Bienvenida, Rosita. Luego tenemos, Selenita Rodríguez. Acá las estoy anotando, Selenita Rodríguez. Tengo a Analy Hernández. Chicas, si me han mandado la foto y no las nombro al finalizar, pero también me faltan algunas. Tengo a Roberto Navarro. Roberto. Vamos anotándolos por aquí. Roberto Navarro. Luego tenemos a Selenita. Ya anoté. Tenemos a... Carola Palacios. Carola, que siempre iban las reuniones. No se perdía una. Ok. Creo que ya no tengo a... Ah, ok. Acá ya me mandó... Feliza Ceballos. Ok. No tengo... Hasta el momento nadie más. Si alguien se ha olvidado de mandarme la foto de su DNI, les vamos a dar un toquecito. Porque ahorita vamos a hacer el sorteo de nuestros kits calientitos que ofrecimos por pasar pedido en ciclo 10. Hola, Jimena. Sí, estoy coordinando. Espero máximo el martes estarlos mandando, ¿ya? A veces es un poquito complicado cuando enviamos otro al lado, pero ya estoy juntando todos los premios de Nazca y los estoy mandando. Ok. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que conocer a las ganadoras de estos kits. Recuerden que eran un hervidor, un termito y una manta polar. Así que mucha suerte. Ok. Vamos a la base. Acá tengo la base de todas las consultoras que pasaron pedido. Vamos a nuestros sorteados. Acá me salí. Vamos a sorteados. Mucha suerte, chicas. Son 5 kits. Y vamos a conocer sin más. Tan, 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 tan. A ver, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Las 5 ganadoras son... Mónica Ramírez, Lourdes Aronín, Sergio Trigoso, José Raúl de la Cruz y María Gisela Mendoza. Los vamos a poner... Por acá. Listo. Ahora, a ver, creo que me están mandando. Felicidades a los ganadores. Ok. Tengo a María Gejaño. María Gejaño. ¿Qué más tengo para los cumpleaños? Y a Jacqueline Ramos. Listo. Ahora sí toca hacer el sorteo de cumpleaños. Que se van a llevar una ganadora, un Body Splash todo día. Y vamos a sorteados. Ahí pueden ver una vez más los ganadores de nuestro set calientitos. Y ahora vamos a sortear a las cumpleañeras o cumpleañeros. Y la ganadora de los cumpleaños es Jacqueline Ramos. Jacqueline Ramos. Vamos a ponerle por acá para después no confundirlo, ya Jacqueline Ramos. Y por último, chicas, lo que vamos a hacer ahorita es hacer nuestro sorteo para todas las que están conectadas. Voy a hacer un, voy a bajar la data de todas las que se han conectado. No me demoro, la verdad. Sí, felicidades a los ganadores. De verdad, súper lindo. No se demoren, por favor, en venir a recoger sus premios. Tienen hasta nuestro próximo momento de Natura Virtual para poder recoger. Tengo poco espacio. A ver, vamos a ver un ratito. Estoy bajando ya el reporte de todas las que están conectadas. Listo. Estamos sacando el reporte. Hola, Pilar. María me dice, María del Carmen me dice que ya falta en los cumpleaños. No, sí te anoté. Ahorita te muestro. Vamos a ver el detallado. ¿Cuándo cierran ciclo? ¿Cuándo cierran ciclo? Estamos cerrando el 23 de julio. Realmente este ciclo es muy, muy cortito. Así que hay que ponerse las pilas para poder tener sus pedidos. Acá ya tengo a mis conectadas, chicas. Listo. Vamos. 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 A ver. Listo. Listo, listo. Ahí estamos. Mucha suerte a las conectadas. Vamos a borrar los nombres aquí. Vamos a poner. Todas las que están conectadas. Tenemos 10 regalos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y mucha, mucha, mucha suerte para todas. Ahí vamos. Roxana Pecho, Lourdes Muñante, María del Rosario Ramos, Mónica Casani, Karin Chan, Wendy Vargas, Melisa Sarabia, Lida Fernández, Alicia Muñoz y Rosa Hernández Linares. Vamos a pasarlo por acá para ver qué ganó cada una. Y aquí vamos a ver qué ganó. Roxana Pecho gana un iluminador de una más gloss, el iluminador de rostro y cuerpo. Lourdes Muñante gana un gloss de una más lápiz HD. María del Rosario Ramos gana una base nude en mí más labial. Mónica Casani, una base radiance más labial de una. Karin Chan, base radiance más labial. Wendy Vargas, un polvo compacto de fases más rubor. Melisa Sarabia, polvo compacto de fases más labial. Lida Bendezú gana labial una más exfoliante labial. Alicia Muñoz gana el corrector fases más labial. Y Rosa Mónica Hernández Linares gana el kit de 3 esmaltes una. Y esas son nuestras ganadoras, chicas. De verdad, felicidades. Dejo de compartir por acá. Hemos llegado al fin de nuestra reunión. Espero que les haya gustado, que algo les haya quedado. Cualquier duda, de verdad, estamos aquí para ayudarlas. Y ahora vamos a pasar con sus líderes para que se puedan despedir. Lo más probable es que nuestra próxima reunión sea antes de 28 de julio, porque cerramos el 23. Antes de 28 debemos tener una reunión para darnos un super abrazo. Recuerden que pasando su pedido de ciclo 11, están participando en el sorteo de 15 canastas natura, 15 canastas, chicas. Y en todas va a haber un perfume. Les paso con Melcita para que se despida. Bueno, chicas, felicidades a las ganadoras, a las cumpleañeras. Un abrazo a la instancia. Y aprovechemos, chicas, esta, como dice Claudia, en sí este ciclo está cortito, pero con muchísimas ofertas y no podemos desaprovechar ninguna. Aprovechar para quienes pasan este ciclo las 15 canastas. Y aparte, las que pasaron pedido en ciclo 10, en donde les está llegando el necesero. Así que sería todo con ustedes, chicas. Muchísimas gracias por estar conectadas. Y nos vemos. Chau, Melodita. Chau, chicas. Chau, chau. A ver, por ahí me pregunta Jessica. Ya pasó ciclo 11 y ya le llegó el pedido. La consulta es por qué no le llegó catálogo de ciclo 3 y le llegó de ciclo 12, pero ese ya lo tengo. Lo que pasa es que estábamos enviando las revistas adelantadas, pero parece que no ha estado funcionando del todo bien y Natura ha decidido volver a enviar como se enviaba antes. Quiere decir la revista siguiente. A todas nuestras bronce, plata y oro. A las platino, sofiro y diamante les va a seguir enviando la subsiguiente porque al parecer hay un mejor manejo de la revista adelantada en estos niveles de consultora. Si eres bronce, plata y oro, te va a llegar siempre la del ciclo siguiente nada más. Ya no va a llegar la del subsiguiente. Pasamos con Elenita que se despida. Nada, chicas, felicitaciones a las ganadoras. Felicidades para las cumpleañeras de este mes y también agradecerle, chicas, a las que se tomaron un tiempito para compartir el día de hoy con nosotros y ver mucho más a detalle todos los regalos que tenemos en este ciclo. Como dice Claudia, este ciclo es súper, súper corto, chicas, así que ya pongámonos las pilas y digitemos nuestro pedido. No se olviden que este ciclo nos llega a nuestro neceser de campaña esencial y tenemos que aprovecharlos. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Chau, Claudita. Chau, Elenita. Gracias. Por ahí me dicen, ¿no has hecho el sorteo de los paquetes por pasar pedido? Sí lo he hecho. Gracias, Elita. Sí, claro. Ya voy a revisar, voy a revisar. Bueno, chicas, como dicen todas mis compañeras, este ciclo es súper, súper corto. Así que a ponernos las pilas. Recuerden que tenemos muchas novedades, muchos paquetes para aprovecharlos, para poder promocionarlos con nuestros clientes. Y cerramos el día 23. Ojo, chicas, es bien cortito este ciclo. Y sobre todo, la campaña esencial, que estamos en ciclo 10, ciclo 11 y ciclo 12. Están lindísimas, por favor. Así que aprovechen. Y feliz cumpleaños a todas las que cumpleaños en este mes de julio. Y sigan cuidándose y protegiéndose. Un besito para todas, chicas. Cuídense mucho. Gracias, Anacilita. Un beso. Bye. Y ahora, Yossi. ¿Qué tal, chicas? Muchas felicidades a las ganadoras. Muchas gracias también por haberse conectado en este ciclo 11. Recordarles, como dicen mis compañeras, este ciclo es súper corto. Ponernos las pilas y a ganarnos los necesarios con el Porta Cosmetics por esta campaña esencial. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Yossi. Bueno, chicas, nos despedimos. Espero vernos pronto. Cuídense mucho. No bajen la guardia. Vacúnense las que puedan vacunarse. Les mando un súper beso. Nos estamos viendo antes 28. Recuerden que cerramos el 23. Pasen su pedido con anticipación. Las ofertas están muy buenas y se pueden agotar. Les mando un besote. Gracias.